Evangelio del Día Junto al Padre Óscar Tulio Londoño Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 12 Versos 1 a 12 En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso, Juan le dio en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado la semana novena del tiempo ordinario. Recordémonos para que se nos da este tiempo. El tiempo ordinario es como decir el tiempo el día a día. El día a día. Puedo decirlo bellamente con un himno litúrgico, una expresión, que hagamos de este tiempo, tiempo de Dios y de oración. El día a día, pues, es de Dios. Ojalá lo hagamos oración, es decir, relación con Dios. El cuarto evangelio, el evangelio de Juan, ¿cómo se diría esto? En breve. Ustedes son mis discípulos y hacen lo que yo les mando. El tiempo ordinario se nos da para ser discípulos, seguidores del Señor. Somos sus seguidores si hacemos lo que Él nos manda. Santiago se dirá por allá. También en otros pasajes. No nos contentemos simplemente con escuchar la palabra de Dios y no llevarla a la práctica. No llevarla a la práctica. En este orden, en este orden, algo para nosotros hoy, esta semana, tenemos la celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Del Sagrado Corazón de Jesús. El viernes de esta semana, Dios mediante, tenemos esa celebración. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y ya, y ya el evangelio que hemos escuchado, en esa parábola de los piñadores asesinos, se nos adelanta la muerte de ese hijo. El dueño de esa viña manda, en último término, a su hijo. Se dice para sí, a mi hijo sí lo respetarán. Y vemos en qué terminó todo ello. Aquellos viñadores se apoderan de ese hijo, lo matan, lo matan, y arrojan su cuerpo fuera de la viña. Es el mismo Señor anunciando en poco, en esa manera parabólica, por decirlo así, en que termina su vida. Recordemos el cuarto evangelio, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su hijo único para salvarnos, y no para condenarnos por medio de él, sino para salvarnos. Esta literatura juánica. Bien, tomemos una enseñanza de esta parábola para nosotros. Entendemos bíblicamente a quién se referían. Allí están al principio, sacerdotes, escribas, ancianos, etc. ¿Y en qué termina este asunto, entonces, con respecto a la persona de Jesús? Bien, tomemos una enseñanza para nosotros. Esa enseñanza tiene como dos cuestiones, dos cuestiones sencillas. Nosotros somos seres mortales. Nosotros somos seres mortales. Eso es lo primero. Nosotros somos seres mortales. Vivimos como si no lo fuéramos. Es algo simpático. Vivimos como si no lo fuéramos, como si no nos fuéramos a morir. No. Nosotros somos seres mortales. La vida, la vida. Eso es lo segundo, entonces, con esta parábola. La vida se nos da como, allí esa imagen, una viña que nosotros debemos administrar y dar cuenta de ella, de ella, de esa administración. La vida se nos da como una viña, si quieren, esa imagen allí. Pueden ustedes tomar otra metáfora, otra imagen. La viña, allí. Ustedes pueden, repito, tomar otra metáfora, otra imagen, pero la vida se nos da para administrarla y se nos va a pedir cuenta de esa administración que damos de la vida. De la vida se nos va a pedir cuenta de esa administración. ¿Qué pasa entonces? Volvamos a lo primero. ¿Qué vivimos como que no fuéramos a dar cuenta de la vida, como que la vida nos perteneciera y se obviamos, no sé, es un asunto inexplicable, no sé, obviamos que la vida nos fue dada y así como nos fue dada, nos va a ser reclamada, nos van a pedir cuenta de esa administración. tenemos la pretensión también como apropiarnos de ella. Esa imagen ahí, pues aquellos viñadores quisieron apropiarse de esa viña. No, 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 no. El dueño de la viña es otro, es Dios. El dueño de la vida es Dios. Nos va a pedir cuenta de la vida que se nos ha confiado para administrarla. no odiemos eso. Vivamos de cara a ese, por decir, a ese momento definitivo, no sé, en el que se nos va a llamar ante Dios y Él nos va a pedir cuenta de la administración de la vida que nos confió, que nos confió. Que camino a esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, como hemos rezado todo este tiempo como arquidiócesis, allí la oración del Sagrado Corazón, esa letanía final, el Señor con Él, con su corazón, tengamos un solo latir, unos mismos sentimientos, estemos, como decir, en la misma sintonía. Sagrado Corazón de Jesús, haz latir tu corazón con mi corazón. Sagrado Corazón de Jesús, haz latir tu corazón con mi corazón. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM. Gracias.